Bueno, igual que la alcaldesa de Florencia, tampoco tenía conocimiento de este organismo internacional, creo que por eso pues lo consideraría como incipiente la organización, pero vale la pena mantener en seguir construyendo los enlaces internacionales, en este caso de la OCA. Bueno, desafíos y oportunidades, creo que desafíos tenemos muchas, como punto de referencia es lo que uno de los panelistas ayer manifestaba, el interés que tiene Brasil de darle énfasis en la economía de extracción, en la economía del mercado, cierto que no puede haber de pronto un acuerdo en la economía sostenible, que se dice, y la defensa pues del medio ambiente. Hay intereses de por medios que de pronto dificultan como a llegar, digamos, a una conciliación que apunte hacia un solo objetivo que es preservar el medio ambiente, ahí tenemos como desafío diplomático en ese caso, esto pues nos, le compete a los, de alguna manera a los que nos representan, estamos hablando de los cancilleres, cierto, la diplomacia que, pues esto no se logra, o le digo de noche a la mañana, esto es de constancia, alguna vez, o pues me he manifestado yo con mi pueblo al decir, ¿por qué no tomamos también como punto de referencia la cultura norteamericana? Mira, ellos son constantes, no con una sola vez que se proponen y fracasan, ya con eso dejan un proyecto, son constantes, lo intentan tres, cuatro, diez, hasta veinte veces, hasta que logran, por eso han alcanzado cosas importantes, nosotros no podemos, de ninguna manera que porque pronto desconocemos o porque no ha funcionado la OCA, entonces los dejamos a un lado, igual esto tiene, esto es para largo tiempo, que la Amazonía está vista como pulmón del mundo y es un estudio que se debe mantener a largo plazo, como decía acá el compañero Perafán, en el momento en que se acabe la Amazonía, los pueblos indígenas decían, en eso expira la humanidad, se acabaría la humanidad, entonces es un reto que tenemos y una oportunidad a la vez, creo que tenemos mucha riqueza en la Amazonía, que está por explotar, que de pronto en todo esto pues como desafío, creo que la Academia es una instancia importantísima porque todo creo que está por estudiar, tanto la parte antropológica, está la parte de la naturaleza, la Amazonía tiene una cantidad de misterios, si hablamos desde la perspectiva de los indígenas, tiene una cantidad de misterios que la ciencia o la tecnología aún todavía no le llegan ni a los tobillos para descubrir todos los misterios que guarda la Amazonía, entonces sería importantísimo una institución de educación superior, orientada por esta cooperación internacional que sirva de centro de estudios científicos y académicos, gracias.